Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy y creo que este tema nos va a beneficiar mucho a cómo calificar los billetes y lo que quiero decir es que aprenderemos a calificar el proceso para determinar el grado o la condición de un billete que es uno de los factores claves para determinar el valor de hecho estaré mencionando ciertas descripciones y me estoy dejando llevar por el sitio web de pmg y les voy a dejar el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo y aprenderemos a calificar con precisión el billete obviamente se aprenderá poco a poco y con el tiempo después de manejar muchos billetes que ustedes tengan a la mano van a ir adquiriendo esa experiencia y ese conocimiento espero que comenten y una vez que terminen de ver el vídeo completo agradecería su opinión sobre esta información que los ayudará a comprender los conceptos básicos de lo que hace un billete que sea mejor que otra y la forma de calificar es por escala del 1 al 70 siendo el 70 pues la perfección absoluta y el 1 bueno terriblemente terrible el billete sin embargo en el mundo del coleccionismo se hace referencia a los billetes mediante un conjunto de nombres descriptivos desde la peor a la mejor condición como por ejemplo pobre bueno muy bueno fino muy fino extremadamente fino más o menos sin circular o sea que nunca ha estado en el comercio ese es más o menos y hay otras que es sin circular que nunca han estado o sea que se ve en su condición casi perfecta y gemas sin circular o sea que ya ahí es un poquitito más a la perfección o perfecto y empecemos diciendo que los grados inferiores tal como bueno el bien y con la numeración 4 generalmente no son coleccionables a menos que el billete y que también le dicen notas a esto a los billetes pues sean raro y les voy a colocar algunos ejemplos voy a tratar de conseguir las mejores imágenes para que ustedes puedan ver si están arrugados cortado las puntas defectuosa los márgenes no está centralizado o sea un sinfín de conceptos que llegan a ser importantes para calificar el grado y bueno determinar su conservación y cuando yo hablo por ejemplo de una de los grados pobre y que cuando se certifica los billetes se le coloca cierto inicial no y le voy a tratar de dar lo mejor en pantalla y esto puede variar dependiendo de la compañía que certifique pero este tipo de billete en el caso el pobre verdad se refiere al billete que demasiado deteriorado o roto o sucio o hasta pudiera carecer de un 25 por ciento de papel de gastado no de ello otro billete que queremos dar calificación es el que es bueno que tiene una numeración cuatro es un billete muy circulada o sea que estado en el comercio y tiene numerosos problemas además de ser un billete con un atractivo visual deteriorado bastante gastado hasta pudiera tener un grado que se ve comúnmente en ciertos fallos faltantes pudiera le pudiera faltar algo hasta el diseño ahora ya si tiene un grado de bueno 6 pues el billete está muy desgastado con ciertas rayaduras deshilachado con los márgenes y ciertos daños el próximo billetes que vamos a ver pudiera estar calificado como muy bueno 8 y el billete ha estado muy circulado pero está bueno se ve intacto no se ve cortado y es posible pues bueno que le falte un detallito aquí un detallito pequeño acá se ve sucio manchado levemente o hasta con ciertas grietas verdad porque si usted acerca la lupa puede observar todo estas imperfecciones que yo estoy mencionando y en este grado puede ser común que se vean ciertas grietas o que el billete no esté fijo se ve flojo se cae fácilmente en los lados por el tipo de grado o condición que tiene el billete ya si está en una calificación de muy bueno 10 pues el billete debe de estar un poco más sólido se debe de ver completo pero obviamente es un billete que ha estado en circulación y el billete pudiera ser flojito pero pero con muy leves problemas debe de tener el billete en esta otra imagen y se pudiera decir que es fino 12 que también se considera así con cierta evidencia de circulación y tal vez con esquinas redondeadas divisiones en los márgenes y pudiera tener hasta otro tipo de problemita el billete debe estar en entero como un billete sólido para ser considerado en este grado de fino 12 veamos en la próxima imagen que es la selección fino 15 y este billete puede parecer un billete muy fino pero tras un examen más detallado se descubre que tiene demasiados pliegues o demasiada el gasto de circulación para justificar esa calificación de muy fino veamos el próximo grado que es muy fino 20 significa que el billete tiene una circulación moderada con pudiera tener numerosos pliegues y hasta un poco de suciedad pero leve no y no debe de haber distracción cuando usted ve graves o sea que hay billetes que usted ve dice guau le pasó hasta un camión por encima pero en este caso no debe de haber distracciones graves pero puede haber defectos pero menores veamos la próxima imagen y en este grado debe ser muy fino 25 o sea vamos mejorando y es un billete que muestra evidencia modesta de circulación y casi más buenos ciertos pliegues o un poquito de suciedad pero en un grado un poco mejor que el 20 no acercándose al grado 30 pero todavía no ha llegado ahí y el próximo y la próxima imagen va a ser una condición mejor muy fino número 30 y este billete obviamente está ligeramente circulada pero bueno puede tener una ligera suciedad y por lo tanto habrá como de siete a diez pliegue lo más que debe de haber cuando yo digo pliegue es que los doblecen no que a veces la gente dobla los billetes y se forman ciertos pliegues para que puedan entender un poquito mejor si usted no entiende alguna terminología por favor escríbanme lo amablemente que yo con mucho gusto trato de dar una explicación mejor en la próxima imagen vemos una selección más fino el número 35 y durante años los comerciantes y coleccionistas ellos llamaron a este grado vf o xf very fine muy fino o extremadamente fino por si acaso ustedes ven esas iniciales y este billete se ve extremadamente fino pero pudiera tener hasta 4 hasta 4 a 7 lo más pliegues pero debe ser unos pliegues ligeros no 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 muy notable ya en esa condición y recuerden que lo mejor va a ser cuando usted esté manejando sus propios billetes día a día usted va perfeccionándose en cómo calificar sus billetes veamos el próximo billete y es extremadamente fino 40 y bueno si hay tres o un poquito más de pliegue pero uno de los cuales puede ser hasta horizontales y no se debe de haber mucho desgaste en las esquinas de este billete veamos el el próximo billete que es seleccionado extremadamente fino 45 y es un billete con dos o tres pliegues pero pudiera se pudiera ver fuerte pero uno de los cuales puede ser hasta horizontal pero como una condición mucho mejor que el de 40 para que puedan entender veamos la próxima imagen y esta es casi sin circular 50 o sea que el billete tiene como dos pliegues nada más pudiera tener bueno uno fuerte y otro ligero pudiera tener unos pliegues horizontales o verticales o sea que el manejo o el contacto puede ser bien insignificativo en esta moneda en este billete mejor dicho el próximo la próxima imagen es casi sin circular 53 y este billete pudiera tener dos pliegues verticales o un solo pliegue horizontal pero también puede tener signos de manipulación o con cierto contacto físico pero levemente veamos la próxima imagen y esta es en un grado casi sin circular 55 y este grado se asigna comúnmente a un billete que tiene un pliegue o bueno dos y si tiene uno tercero debe ser como en una esquinita a lo largo del diseño o sea que que no porque estos pliegues tienen que ver mucho con cómo calificar la moneda y dónde es que está estos pliegues para que pueda entender un poquito más de entendimiento veamos ahora la selección sin circular 58 y a menudo un billete con un solo pliegue y bueno si cruza ese pliegue pueden cruzar así un poquito el diseño pero levemente ahora vamos a ir mejorando en los grados de billete y vamos a observar otro que es sin circular 60 que es un billete con ciertos problemas que puede incluir el papel bueno cierta tonificación porque usted sabe que cuando son nueve citó su tonificación es perfecto pero a medida que se con el tiempo vamos a poner porque esto se supone que sea un billete sin circular pues tiene cierta tonificación que va cambiando y bueno pudiera aparecer una pequeña manchita o una de coloración pudiera haber cierto tacto físico pero le estoy diciendo que es lo leve en manipulación física pero no debe tener pliegues en el diseño en este caso veamos otro billete un poquito mejor sin circular 61 y este billete pudiera estar un poco mal centrado porque hay billetes que están nuevecito pero están mal centrada y los márgenes deben de entrar en el diseño o sea que su margen debe ser bastante bueno puede haber marcas de conteo casi nada de mancha o pudiera tener tal vez algunos signos de manipulación o de tacto físico pero nunca se ha nunca estado en circulación por eso es que debemos de tener guantes cuando tenemos billetes que nunca han estado en circulación o tomándolos en el mismo borde pero en este caso no debe de tener pliegues a través del diseño en este grado veamos otro grado mejorado que es sin circular 62 y este billete debe de estar estrictamente fuera de circulación o sea pudiera tener moderadamente un manejo o en la punta de la esquina del billete un leve manejo sin embargo no debe de tener pliegues veamos otro billete seleccionado sin circular 63 y este grado pudieran encontrar un billete un billete que el centrado es pues un poco imperfecto vamos a ponerlo así pero si pudiera haber varios defectos pero no debe de tener pliegues veamos la el próximo billete que es selección sin circular 64 vamos mejorando este billete pudiera así encontrarse descentrado en uno o hasta pudiera ser en los dos lados así que tengan eso bien consciente de ese detalle puede ser evidente algo de tacto físico o algo de manipulación pero no debe de haber pliegues en este diseño tampoco veamos otro billete que es yema ya estamos llegando casi a la perfección sin circular 65 y el billete pudiera tener una o dos distracciones menores a la vista como resultado de un manejo pero menor y el centrado debe estar promedio en su diseño esto es importante veamos uno en mejores condiciones yema sin circular 66 y este billete pudiera ver un poco de manejo en el billete pero su centrado debe estar en una condición promedio en su diseño veamos otro billete en grado excelente gema sin circular 67 y este billete debe de tener los márgenes bien puesto y una funde una condición superior si se pudiera tener un manejo menor sin embargo debe de ser un billete sin circular y debe de tener mínimas marcas o imperfecciones que distraiga su vista también es considerado hoy su tonificación y en estos grados pues puede ser una tonificación bastante agradable observemos ahora otro grado en mejor condición que es el excelente yema sin circular 68 y en estos grados y en adelante los próximos dos que voy a estar mencionando deben de tener los márgenes y su centro deben de estar ligeramente descentrados o sea que pudiera tener un poco todo de manejo pero mire eso es casi nada ya el próximo el grado en el penúltimo es excelente gema sin circular 69 y en este grado el billete es casi distinguible visualmente casi casi un grado 70 pero ese casi pudiera observar en sus márgenes y en el centro una apariencia ligeramente descentrado o sea la apariencia le estoy diciendo no debe de haber evidencia de manipulación o de tacto físico visible a simple vista y ya por último es el billete con grado 70 perfecto sin circular y este grado en la calificación más alta asignada en los billetes de hecho no debe de tener evidencia de manipulación visible con ni siquiera con un aumento de una lupa 5x imagínense cuán perfecto debe de ser este billete y en este caso sus márgenes y el billete debe de aparecer centrados a simple vista o sea que es perfección recuerden que les voy a dejar varios sitios web para que lean un poco más de información con el propósito de que aprendan a calificar los billetes y de esta manera pueden determinar su valor aproximado si tienen alguna duda o pregunta a favor de escribirme en la sección de comentarios también agradezco que me den un like como aprecio a mi trabajo y si gustan les agradezco que compartan mis vídeos en sus redes sociales y estoy planificando dar respuesta a sus cartas que me han llegado y también les tengo que decir que me han escrito varios cartas y él y me han devuelto las cartas que le he dado respuesta por lo tanto agradecería muchísimo que colocarán su dirección con más claridad para que pues pueda llegar esa casita que yo les envío muchas gracias por su gran apoyo nos vemos hasta el próximo próximo vídeo cuídense mucho bye